A buen ritmo avanzan las obras del mercadillo frente al Bicentenario Plaza. Su ejecución permitirá que la reubicación de los vendedores de productos perecederos sea una realidad. ¿Cómo avanza el tema de las obras en el mercadillo? ¿Qué información podemos dar sobre ello? Avanza de manera muy significativa. Hoy la Administración Municipal en cumplimiento de una sentencia judicial recuperó de manera integral el centro de la ciudad. Hoy el Centro Comercial Bicentenario Plaza desarrolla su actividad con mucho éxito y por mucho tiempo, como hace rato no se veía en Tuluá, hoy el centro de nuestro municipio, los comerciantes pueden exhibir sus mercancías. Mejoraron ese entorno, por ejemplo, en la temporada de sembrina y seguramente en todas las épocas comerciales. Hoy hubo un enorme reconocimiento por parte de la ciudadanía que se hace a comprar masivamente, no solamente de nuestra gente, sino de muchos visitantes de esta región del departamento. Y, lógicamente, las personas que fueron reubicadas, que ya no ejercen su actividad comercial a la intemperie, con todas las inclemencias climatológicas, bien sea de verano o de invierno, no. Hoy desarrollan una actividad comercial en un local de su propiedad. Y eso, lógicamente, mejora la calidad y el bienestar de vida de estos ciudadanos que fueron reubicados en el Centro Comercial Bicentenario Plaza. Y el Mercadillo, que es un lugar donde se van a ubicar los comerciantes de productos perecederos, seguramente en los próximos días será entregado para disfrute. Todos los comerciantes que están sobre el sector de las galerías, que venden productos perecederos, que hoy continúan ejerciendo la actividad, ocupando espacio público, pero que, de acuerdo a un compromiso que tenemos, serán también reubicados para desarrollar una actividad en las mejores condiciones.